¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como bien mencionas, son errores puntuales los que nos cuestan la victoria. Pero bueno, mejor eso a tener un resultado adverso en base a apatía o a no tener personalidad para encarar un partido como se tiene que encarar. Me parece que el equipo hace un buen partido en funcionamiento. Se generan opciones que desafortunadamente no se concretan. Y bueno, detalles que nos cuestan, muy puntuales, que tenemos que corregir, que somos conscientes de ello y seguramente no volverán a pasar. El equipo está sólido en cuanto a eso. Es un tema que está bien sabido acá en el grupo, que tenemos que jugar todos los partidos al máximo. Y bueno, este que viene no va a ser excepción. Sí, ya tuvimos video. En pretemporada tuvimos partido con ellos, entonces sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Va a ser un partido muy intenso, muy disputado, en el cual me parece que el que cometa menos errores tendrá más chances de ganar. Nosotros buscaremos tener un buen funcionamiento y en base a eso buscar los tres puntos. Sabemos que cuando el equipo es muy parejo en su funcionamiento, tiene muchas oportunidades para ganar, tiene amplias opciones para encontrar resultados. Y bueno, de ahí empezar a sumar a tres para posicionarnos en los primeros lugares y buscar una posible calificación. Sí, sí, como mencionas, somos uno de los equipos afortunados de poder contar con gente. Como dices, el torneo pasado, cuando se dejó entrar a la gente con todas las medidas de precaución, el equipo tuvo un gran resultado, un gran funcionamiento y me parece que buscaremos lo mismo. Invitar a la gente que tenga todas las precauciones, que venga con el cubrebocas y todo lo que se necesita para que se siga por ese camino, en las siguientes fechas que tengamos como local, con la opción de que la gente entre. También me ha tocado esta parte de salir a otro equipo y cuando lo vuelva a enfrentar es algo bonito, ¿no? Genera algo. Algo más en la semana de trabajo, en cómo encargas el partido y ya dentro del mismo. Como dices, esta parte de que ha habido mucho intercambio de jugadores, también para los compañeros que están acá. También del otro lado seguro es un partido importante, les genera un extra. Y bueno, esperemos que para los que están acá podamos darles también una satisfacción de ganarlo, ¿no? Y sumar tres puntos importantes. Sí, me parece que es un común denominador en los equipos de la liga, ¿no? Salvo algunos equipos que tienen el poder económico para tener muchos jugadores de muchísima talla, hasta incluso internacionales, pues no les pega tanto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Trabajar. Trabajar todos como equipo. Estar lo más parejos en cuanto a nivel todos, porque, como dices, cualquier lesión, cualquiera lo mejor positivo por COVID, pues te va a generar la ausencia de alguno y el que esté para jugar lo tiene que hacer igual o mejor que el que venía haciéndolo. Estamos conscientes de ello todos. Tenemos en mente que en cualquier momento puede estar uno u otro y el equipo no tiene que decaer. Entonces, no creo que les tenga que decir mucho. Somos un equipo muy consciente del lugar en donde estamos, de cómo se están dando las cosas, que, bueno, la institución apuesta por eso, por traer gente y después abrir espacios para los demás. Es una opción que siempre está latente, ¿no? En el medio en el que estamos en el fútbol, pues es así, se va uno y tiene que venir atrás o el que esté ahí tomar ese puesto y hacer las cosas bien, afrontar ese reto. Va por ahí. No hay mucho que decir. Fue gente importante, pero la que se queda también tiene mucha capacidad y es igual de importante. Una victoria. Simplemente eso me parece que es lo que se tiene que buscar para nosotros, para nuestras familias, para la afición. Me parece que es lo más importante, ¿no? Buscar esa victoria, esos tres puntos y que sea una noche ronda.